¿Saben en qué lugares nosotros estamos comparados con todas las industrias, tanto públicas como privadas? Por eso contratamos una firma, Griffin Hills, y ellos dicen que existen medio de siglos compañías en la historia moderna que hacemos un crecimiento acelerado de Tahitian International. En este estudio se demostró que Hugo es la compañía que más ha crecido en la historia. FedEx es número 2, Intel es número 3, y aquí podemos ver que actualmente estamos en número 4 en crecimiento. Yo creo que eso merece un aplauso. De todas las gigantes de la industria, como Sony, como Nike, como Microsoft, como McDonald's, como Starbucks. Y vamos a seguir subiendo porque la compañía tiene muchísimo, muchísimo un planeado para nuestro futuro. Aquí podemos ver algunas fotos de lo que es nuestra oficina central en Provo, Utah, como les mencioné antes. También tenemos una planta de botellamiento en Utah, esta es la de Estados Unidos, en Provo, Utah. Y también tenemos una planta de procesamiento en Tahití, que es la más grande de este tipo, porque es donde llegan frutos para que se convierta en puré. También tenemos otras plantas de botellamiento en otros continentes, como en Asia y en Europa. Y bueno, al igual que este centro de estilo de vida aquí en Queens, el cual está especialmente diseñado para que nosotros tengamos un buen negocio, también tenemos diferentes centros, más de 40 alrededor del mundo, incluyendo en Sudamérica y en Centroamérica, como en Bogotá, Colombia, en Caracas, Venezuela, en el DF, México, en Lima, Perú y en Santiago, Chile. Ahora, estos son algunos datos que han arrojado a los estudios clínicos, los cuales compran habilidades de nuestro producto. Científicamente se ha mostrado que la vida bioactiva estimula al sistema inmunológico, incrementa la energía y las habilidades físicas, favorece la salud cardíaca, ayuda a equilibrar los niveles de colesterol, mantiene la función cerebral saludable, y también mejora la salud de las articulaciones, protege la piel y el cabello, facilita el control de peso, y es una fuente altísima de antioxidantes. Por lo menos la bebida original tiene estos poderosos antioxidantes, que son la uva y el arándalo. Ahora, también tenemos muchísima credibilidad, no solamente de estudios clínicos como realizados, sino que de publicaciones, también de universidades, han publicado ya muchísima información en cuanto a la ciencia y las investigaciones que se le han hecho a la fruta, a la planta medicinal de Noni. De hecho, somos un producto que está incluido en la guía de referencia médica de los Estados Unidos, y en realidad este guía es un libro que todos los doctores tienen en su consultorio, ya que se encuentran todas las drogas que se pueden comprar en las farmacias. Somos el único producto en este libro de los doctores, el pueblo tiene ningún efecto secundario, y aquí podemos ver algunas de las propiedades de las cuales se nombran que tienen nuestro producto principal, la vida biotiva, que incluyen que es antibacterial, antiviral, antifungal, antitumor, es un analgésico, es un antiinflamatorio, y no se observa ningún efecto adverso, o sea que no tiene ningún efecto secundario, es más seguro que tomar un jugo de una tienda, y todos los niños lo pueden tomar, mujeres y parasadas lo pueden tomar sin ningún problema. De lo que sí podemos tener cuidado, lo que sí deberíamos de estar pendientes, es que no nos dejemos engañar por las invitaciones baratas, ya que la vida de marca Tahitian Noni está registrada, nuestro nombre está registrado, y por eso es que ninguna otra compañía puede usar la marca Tahitian Noni, nadie más sabe nuestra fórmula, y ya que la fruta en sí, la planta medicinal en sí, tiene un sabor bien amargo, y un sabor bien fuerte, lo que muchas compañías afuera han hecho es que le han agregado muchísimo azúcar, contiene muchos preservantes, y contiene una menor cantidad de Noni, de hecho no está demostrado si tienen Noni en sus productos, o sea que no se engañar por las invitaciones baratas. En esta gráfica también podemos ver un estudio, independiente de hecho por el Dr. Neil Salomon, el cual demuestra que de 20.000 usuarios en 50 países con diferentes dolencias, desde la alergia, la atritis, asma, depresión, problemas de digestión, problemas de energía, problemas de menstruación, un 80% reportó mejoría al tomar nuestro producto, y él lo pone simple, el Dr. Neil Salomon simplemente dice que la bebida biotiva, el Tahitian Noni, ayuda a las células enfermas a mejorarse, y previene que las células saludables se enfermen. De hecho yo creo que este es uno de los secretos de por qué muchas personas con cáncer se han mejorado con el tomar nuestro producto, porque ayuda a nivel celular. Y como se ve eso en el jugo, o la bebida bioactiva, en realidad no hay una dose exacta, pero se dice que una cantidad adecuada serían dos onzas al día. Y de hecho uno de los componentes bioactivos de nuestro producto se llaman los iridoides, y la cantidad de iridoides que el cuerpo necesita depende del estrés en que se encuentra la persona, por eso es que tenemos diferentes variedades. Aquí podemos ver que los niños nada más necesitan 10 miligramos de iridoides al día, los adolescentes 15, los adultos sanos 20 miligramos, y los adultos que necesitan, que tienen más estrés, los atletas que hacen mucho más ejercicio, que tienen mucho más desgaste, las personas ancianas, las personas con sobrepeso, sí necesitan un poquito más de iridoides, que serían 25 miligramos. Por los últimos 14 años hemos estado usando la bebida bioactiva original, que contiene 30 miligramos de iridoides, que si podemos ver cumple con la función de satisfacer a todo el grupo familiar. La botella azul, y por eso es que hemos tenido tanto éxito, éxito por tantos años, pero ya la compañía quiso variar un poco, y ha sacado otras versiones con menos cantidad de iridoides, con mucho mejor sabor, como la variedad de la familia, que tiene 15 miligramos de iridoides, y viene ya en diferentes sabores, como el uva y también el mango. Para las personas que necesitan una dosis un poquito más fuerte, se les recomienda que tomen el extra, una botella verde, que no solamente contiene el noni, también contiene arándano, y también contiene hoja, extracto de la hoja de olivo, que tiene iridoides también, y todo eso ayuda a que las personas tengan resultados muy rápido. Y para las personas que les gusta mezclar nuestro producto con otro jugo, se les recomienda que tomen el puré, ya que contiene 72 miligramos de iridoides, y el sabor es mucho más fuerte, y está especialmente diseñado para eso, para ser combinado con otras bebidas o con otros jugos. Y lo mejor de todo esto, es que todos los productos están garantizados, por más de 90 días, y bueno, de hecho, si en sus primeros 90 días, ustedes no ven resultados, se les devuelve su dinero. Ahora, la compañía no se ha limitado solamente, en aprovechar lo que es la fruta, también se ha hecho muchísimos estudios con la hoja de la planta, también se le ha hecho muchos estudios con la semilla, y por eso hemos podido desarrollar muchísimos productos. Tenemos una línea completa de nutrición, tenemos bebidas funcionales, que se llaman Hero, tenemos unos extractos, TES, productos para el cuidado facial, cuidado para el cuidado del cabello, y también productos para el cuidado del cuerpo. Muchas personas dicen que estos son los productos de hombres y de mujeres, o sea, yo los uso de los dos, y soy hombre, sin que no se preocupe. Y bueno, para terminar este, siempre me gusta invitar a alguien para que dé su testimonio, sin que no se preocupe.